PEGI 18 todo vale todo con lo cual estás respondiéndome con tres frases de mierda viendo como estoy sabiendo que lo has hecho tu mal pedazo de imbécil que no lo he hecho yo que lo has hecho tu en vez de llamarme en vez de pedirme perdón las veces que haga falta o decirme algo me dices me voy a vestir no se que te vas a la mierda y ahora yo si que no voy a hacer nada no voy a hacer nada no voy a hacer nada que bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando un resplandor y hace es emocionante es emocionante ver a un pueblo sonreír en la puerta del sol un pueblo con bode gigante que pide cambio justicia social y democracia si si fernadamente muy mal muy mal frenada frenadamente muy mal muy mal frenadamente Número 411 amigos supongamos que un gamberro se mete con vuestra chica podéis hacer esto Un resplandor y hace Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza Número 411 amigos supongamos que no se le pasará por la cabeza wow fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de rafael un resplandor y hace BUAAA Digo hoy ya está aquí la guerra 30 miligramos almidón de maíz ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! 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 Quédate hasta el amanecer Yo he esperado tanto Apágame Este fuego fuego ¿Es de tipo A, B o C? ¡Pero coño que hay que hacer un T! ¡Es de tipo! ¡Nos quemamos todos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Quieto puto! ¡Nomás estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa y me lo voy a llevar a ella Pero vean, ¿es un animal raro? ¡Ah! ¡Me pico! Meanwhile... ¡Madre mía! ¡Pero mira la sangre! ¡Y es gameplay! ¡Madre mía, Ángel! ¿Qué son imágenes in-game totalmente? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¿Te vas a apuntar? Cofe, ¿qué vas a hacer? Acoplarme Vamos, TAS VAMOS TAS Un reblando y hace ARPU ¡Y ya! ¡Sí, mate! You're too late. Un resplandor y hace... Oye, que estoy escuchando. Déjame pasar, estúpido tubo. Creo que hay un atasco en el sector, Delta. Y grande para tratarse de un humano. Si bajan unos niños, lo desatascarán. ¡Niños! 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 ¡Niños!